Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Pues hoy quería continuar con esta serie que estoy haciendo de noticias de World of Warcraft para hacer breve referencia a todas aquellas cuestiones que se han planteado últimamente, ¿no? Hay que anunciar, o bueno, Blizzard ha anunciado, tenemos que destacar que ya estamos en la final de la beta de World of Draenor, ¿no? La beta de World of Draenor va a concluir a lo largo del día 3 y 4 de ahora de noviembre, dependiendo de cuál sea vuestro reino, tendréis una hora u otra, de un día u otro, y bueno, quería hacer una pequeña reflexión de todas las cosas buenas, así como alguna mejora que se me ocurre, que se podría hacer, que no se ha hecho, ¿no? A pesar de las muchas cuestiones que ha planteado Blizzard al respecto, ¿no? En primer lugar, me gusta mucho cómo han quedado todas las cuestiones del mapa, su vinculación con las misiones, ¿no? Y el seguimiento de estas, ¿no? Me ha parecido que en esta cuestión, la forma en la que se acceda todo ello y se, como vincula la posibilidad de seguimiento con la localización de las misiones y el mapa y tal, ha sido una cuestión que se ha mejorado mucho ahora en World of Draenor y que yo personalmente, pues sí que la estoy utilizando y veo que sí que es una ventaja considerable del anterior sistema. Quizás el problema sea que yo anteriormente no lo utilizaba correctamente, ¿no? No lo sé. Yo creo que la medida de lo posible sí que lo utilizaba y ahora realmente, por ejemplo, yo tenía antes el checksimaps y tal, por la mayor facilidad que te daba, aunque el tema de visión del mapa no lo hacía muy tal, pero sí que tenías también como una brujulita en medio que te decía dónde ir con los recursos y tal. Ahora el mapa del Blizzard al verse mejor la pantalla y tenerlo a las mismas y todo eso, pues ya por ejemplo no he pasado del checksimaps, ¿no? Porque realmente era lo que me aportaba simplemente estético y bueno, pues la verdad es que todos los esfuerzos que ha hecho Blizzard al respecto sí que han parecido considerables y de apreciar. Por otro lado, también he utilizado mucho el tema del buscador de los grupos ya creados tanto para banda como para bandas antiguas, lo cual está muy bien y ha dejado de un lado un poco al tema del OQ, ¿no? Que era otro addon que la gente últimamente venía utilizando mucho. Muchos son los partidos todavía del OQ, ¿no? Que no dejan el OQ de lado, pero yo, si os digo la verdad, ya no utilizo otra cosa que no sea el tema de buscadores de grupos ya creados, ¿no? Me parece un acceso muy rápido y muy intuitivo y tal al tema de buscar un grupo con el que hacer una determinada misión y sin nada ni sin nada y poniendo tú todas las características que quieran y todo eso, me parece que es una cosa muy buena que se ha puesto ahora. Por otro lado, sí que veo todavía un poco la necesidad de mejorar toda la gestión de las barras de acción, cómo hacer el bindaje de una forma rápida y tal. Para eso yo sigo utilizando el bartender. No entiendo muy bien por qué Blizzard no hace esta mejora o si posiblemente lo mismo la tiene pensada hacer en un parche posterior en Warlords of Draenor, ¿no? No tengo idea. Pero sí que es verdad que muchos otros juegos considerados como The Role en Internet, ¿no? En los MMO, sí que tienen incluida la opción de poder tú mover tus barras de acción y diseñar todos los temas de cuadros de textos o de los pop-up, ¿no? Que te salen cuando loteáis en Raid un objetivo y todo esto, ¿no? Que te permiten moverla hacia el lugar, vale, como si fuese una mezcla entre el bartender y el MMO, ¿no? Sí que hay muchos juegos que lo incluyen ya como cuestión oficial de los juegos. No sé por qué no se incluye. Quizás porque como la mayoría de la gente lo utiliza, Blizzard obviamente sabe que se utilizan estas cosas y no hace esfuerzos al respecto. De todas maneras, me resultaría algo muy positivo el hecho que este tipo de cuestiones se mejorasen, ¿no? También otra cuestión que se está hablando últimamente es el registro de... como marca de Eye of Alshara, ¿no? El Ojo de Alshara. Y la duda entre que si esto corresponderá a un nuevo parche dentro de Warlords of Draenor de WoW o si será una aventura de Hearthstone, como era la maldición de las tramas, ¿no? La verdad es que muchos entendidos en el tema sí que manifiestan su... su punto de vista de que esta cuestión se va a tratar de Hearthstone. Sí, que se trate de Hearthstone como un juego adicional y no como... como un emparche o como una nueva expansión dentro de World of Warcraft, ¿no? Todo se verá, ¿no? A medida que transcurra, la verdad es que estaría muy bien que dentro de World of Warcraft se extendiese un poco más todo el lore de Alshara y demás. No solamente durante la época o la fase de Cataclanes en Basile, ¿no? Que sí que me gusta cuando subo un personaje de esos niveles, pues, solear, ¿no? Y hacer las misiones, me gusta bastante y... además es muy distinto al resto de zonas, ¿no? A mucha gente le agobia el tema de que sea acuático, pero... pero bueno, la verdad es que a mí me resulta... pues bonito y diferente, ¿no? Eh... desde luego todas las... las zonas de misiones de Cataclip son... a mí me parece que son realmente en cuanto a historia y tal mejores que... que las de Lich King, ¿no? Es una cuestión personal y mucho mejor que las de Terrayende. Terrayende a veces me cansa un poco, ¿no? Pero es una cuestión meramente... meramente personal, ¿no? Sí que es cierto que podría criticar el tema de Cataclip que las zonas están muy distantes unas de otras, ¿no? Sé que se ha dicho mucho, pero... pero a mí me parece que está... que está bastante bien, ¿no? Por otro lado, también Briss ha manifestado la necesidad de que algunos jugadores, pues, de echen ojo a sus cuentas, a sus cuentas dentro de Battle.net, ¿no? Para ver si efectivamente continúan correctamente actualizadas lo que son los ajustes, tanto la dirección de contacto como la dirección de envío, así como ajustes en las opciones de pago, ¿no? Quizás sea que pretende que todo el mundo tenga completamente actualizada su cuenta y me parece lógico respecto a la nueva salida de Warlords of Draenor, ¿no? Porque son muchas las cuestiones que manejar y entre tanto todo esté bien organizado y bien puesto, ¿no? Pues entiendo que para ellos también será más fácil la gestión de los jugadores y el juego y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Por otro lado, también me gustaría hacer otra apreciación acerca del servicio del personaje del juego, ¿no? Que ha sido prolongado hasta hoy, 3 de noviembre, en los servidores de Norteamérica, ¿no? El 25% de este descuento. ¿Por qué estos descuentos son prolongados en unas zonas, no en otras, tal? Me parece que actualmente con todos los avances que se realiza a nivel informático, este tipo de promociones no debería resultar ningún problema que se extiendan en todos los servidores. Otra cosa puede ser el tema, por ejemplo, del lanzamiento de parches o lanzamiento de nuevos juegos, que una acumulación de los diferentes servidores en un único día puede resultar en una tarea en cuanto a personal o a medios un poco más dificultosa y en aras de garantizar una mejor aplicación o menos problemas, sí que entiendo que se haga de forma escalonada en los diferentes servidores. Pero este tipo de privilegios, por así decirlo, no me parece necesario, ¿no? No es por sobrecriticar, pero, pues bueno, lo mismo con todo el tema de nóminas o tal, pues queréis, habéis tenido que, o no habéis podido acceder a este descuento, ¿no? Que a mí realmente me gusta acceder en un momento determinado, que era a final de mes, ¿no? Y no a principios o, bueno, cuestiones personales de cada uno, ¿no? En fin, esto es un poco todo lo que quería comentar. Me gustaría que introdujeseis todos aquellos comentarios que estimáis oportunos o que consideréis relevantes. Ah, bueno, sí, también otra cuestión que quería yo hacer referencia era el problema que puede surgir a algunos jugadores respecto a acceder a tierras devastadas en su versión anterior, es decir, en su versión a Terrayende o en su versión a Wallows of Draenor, ¿no? Con respecto a esto, Blizzard ha establecido un NPC que se encuentra en la lindera, como si dijésemos en el linde entre tierras devastadas y el pantano de las penas, que se llama Zodirmi, el cual nos facilitará este cambio entre el área, sea, como si dijésemos, área Terrayende o expansión Burning Crusade y Wallows of Draenor, ¿no? Que facilitará que los jugadores puedan acceder a una zona establecida previamente u otra cuando tengamos esta opción, es decir, cuando ya seamos nivel 90. Bueno, pues nada, esto es lo último que quería comentar y muchas gracias por vuestro seguimiento, por los comentarios y, bueno, nos seguimos escuchando o viendo por aquí. Venga, hasta luego, un saludo. ¡Gracias!